El 2 de mayo de 1994, la etapa de varios diarios del mundo reflejaron una triste noticia para el deporte. El piloto brasileño Ayrton Senna perdió la vida en un fatídico accidente en el circuito de San Marino. Ya pasaron 25 años de ese momento doloroso para la Fórmula 1. Ayrton Senna da Silva nació en San Paulo, en Brasil, el 21 de marzo de 1960 y falleció en Imola, Italia, ese 1 de mayo de 1994. Fue tres veces campeón del mundo de esta categoría y entre los más exitosos y dominantes pilotos de la era moderna y que para muchos expertos es el más rápido de toda la historia. En esa categoría compitió para los equipos Toleman, Lotus, McLaren y Williams entre 1984 y 1994 ganando el campeonato del mundo en el 88, en el 90 y en el 91. Senna la ha reconocido principalmente por su condición veloz, técnica superlativa y a veces agresiva en las carreras. Si bien siempre tuvo un enfrentamiento deportivo con el francés Alain Prost, sus competidores lo admiraban por su valentía y se llevó elogios hasta de uno de los deportistas argentinos más reconocidos, Juan Manuel Fangio. Este, nuestro pequeño homenaje para el Diome. Genio.